hola vamos a dar muchas pero que muchas vueltas así que eso a ver hace tiempo la verdad que fue el último la última vez que jugamos a esto pero he hecho cosas fuera de cámara la verdad es que no he jugado mucho mucho pero si he jugado algo si lo recuerdo bien si lo recuerdo bien podía mejorar la cripta le he dado sin a lo mejor ver la descripción creo que conseguí suficiente para construir la cripta efectivamente y esto me desbloquea la clase de cómo se llama el nigromante ahí está es que lo pone a la derecha esto me desbloquea el nigromante y eso es bueno lo que pasa es que a lo mejor no he jugado casi nada con el ladrón pero bueno el juego yo por mi cuenta fuera de cámara mató un par de veces más al tipo este cómo se llama el primer jefe he entrado alguna vez al segundo bloque o sea he hecho alguna vez la segunda expedición pero no me ha llegado a pasar ni de coña de hecho no me he llegado ni enfrentar al jefe por si acaso pero seguro que iba a patear el culo pero apenas he llegado a ver el jefe siquiera o sea la parte buena es que no construye fortaleza a su alrededor la parte mala es que ni siquiera sé qué ataques tiene pero bueno he derrotado al primer jefe alguna vez y eso tal vez debería luchar un poco más con el ladrón así y aquí está cambiando cosas un poco de manera aleatoria porque pensé si intento poner las menos cantidad de cartas posibles me saldrán más olvidos y tesorería los cojones macho no me salen casi nunca o sea que poner pocas realmente tampoco es que sea tan bueno o mala suerte que he tenido yo pero bueno luego voy a tener que volver a cambiar las cartas porque está un poco de forma aleatoria puestas lo único es que alguien me dijo en algún momento a bueno hay construcciones nuevas creo que la fundación es nueva no recuerdo que construí el almacén de suministros construí el almacén de suministros y eso me dio la opción de fabricar cosas y de suministros no fabricar creo que fue la fundición suministros es esto y aquí he puesto no sé cómo se desbloquean más ranuras pero esas ranuras que no sabía lo que eran cuando miras los edificios estarronas que aparecen aquí son las ranuras que te dan yo creo que te permiten poner en el almacén y en el almacén estos son objetos que me han ido dando y objetos que he construido he construido quesos básicamente yo creo y me parece que una silla puede que éste lo construyera yo en lo de construir en lo de fabricar que puede sacrificar objetos para fabricar o bien objetos o comida y por ahora la comida creo que solamente funciona cada vez que pasas por una granja lo pone a la derecha cuando matas a no cuando matas a un enemigo te dan más vida y había esta que es al atravesar una aldea te dan cinco puntos de vida adicionales esto lo he puesto porque literalmente estos eran todos los objetos que tenía luego en alguna vuelta sucesiva me han dado estos pero ya no he construido nada más curar cinco puntos de vida al comienzo de cada día a lo mejor es mejor que esto se quita con clic derecho evidentemente vale y solamente puesto en un límite de objetos se puede poner algo en esas ranuras siempre que no tenga que no haya llegado a mi límite lo que pasa es que no sé cuál es mi límite probabilidad de redirigir los relámpagos del templo borrascoso que no utilizo o un ataque mágico un enemigo aleatorio interesante pero prefiero el jamón no sé la mitad estas cosas la verdad es que no tiene una gran influencia son todos mucho muy poquitos puntos lo que te dan pero cuando tengas más porcentaje de objetos que poder poner a la vez imagino que tendrá más relevancia o a lo mejor si vas a ir mucho a aldeas poner muchos alimentos tendría sentido no sé esto no es que lo haya puesto al azar es que literalmente eran todos los objetos que tenía hasta el otro día que no lo que no lo he mirado así que no sé lo importante que sean esos objetos lo que sí que sé es que vamos a construir la cripta no he usado como ya digo mucho al ladrón pero qué le vamos a hacer aquí mismo porque no o aquí abajo o también te interesa no todo el mundo lo valora no todo el mundo comprende la gente puede servirte no sólo con sus voces sino con sus huesos espadas y arcos y no sólo son malos y no son malos sino los temes tienes razón sólo tengo que levantar la mano y espera nunca he hecho algo así antes sí sí es que recuerdo bien el oficio se aprende por sí solo a menudo a través de libros o palabras o en tu caso muros y piedras es un método inusual que vamos a levantar a los muertos por ahí y eso es bueno aparte creo que puedo mejorar puedo mejorar instalaciones cursar el cementerio en expediciones te derga un fragmento de recuerdo por su talero tras una mejora eso podría estar cheto sobre todo el orden importa el orden en los alimentos esos creo que no a ver la verdad es que sé bastante poco de qué demonios estamos haciendo en el mejor de los casos o sea que o mejorar las pociones que las pociones sean ligeramente mejores al máximo y supongo que esto me dará una ranura nueva que es esto a no pero es ranura para herramientas ergo en el almacén y esto no sé por qué está en rojo desbloquea la carta pantano pero esto ya lo tenemos quiero ver si se mejora qué mejoras me va a dar me da una ranura más y las pociones curan más y si mejoro esto resucitar al héroe esto puede ser bueno además vamos a ser nigromante no y esto que ranura de objetos valiosos o algo así sí por qué no incluso puedo mejorar las dos cosas estaba mirando a la gente buen trabajo yusuke al principio estaban tumbados luego empezaron a levantarse a caminar a traer café muy práctico puedo cuidar de ti también no hace falta que te tumbes debes irte déjame a mis cosas y si mejoro mejora más lo que me resucita vale pero intentaremos no morir mucho pero esto es una buena cosa si me van a resucitar seguro puedo jugarme la más y una vez que ya me muera retirarme si veo qué tal si mejor hemos esto también mejores pociones pero mucho más espacio aquí para expresarme que te daré una receta sanadora 15 limones 2 cucharadas de miel 3 cabezas de ajo y 10 espigas de trigo 15 limones hecha todo una cazuela con agua hirviendo un poco y hiervelo un poco no hay mejor remedio para dolor de articulaciones no me mires así por eso te has quedado tan arrugada de comer limones dentro de 15 años verás como me lo agradeces pues ya está vámonos de viaje con nigromante invoca esqueletos que luchan en lugar de su maestro y el número de poder de los esqueletos depende de los objetos equipables y las habilidades del nigromante no podemos llevar armas literalmente podemos llevar nada más que accesorios salvo que el libro sea el arma claro sé por qué no calidad de la invocación guay y el héroe puede resucitar eso es simplemente porque tenemos puesto el otro objeto me dijeron alguien alguna vez que esto antes me queda medio decirlo que estos objetos se pueden desbloquear pero no sé qué edificio es porque intentaré rusear ese edificio hay un edificio que por esto te desbloquea el poder utilizar el resto de objetos y eso va a ser yo creo que lo más cheto y lo que debería priorizar pero es que no sé qué edificio es vamos a hacer una segunda vuelta que es lo peor que puede pasar lo que pasa es que vamos a ver que llevamos olvido y tesorería por supuesto arañas aparentemente son fáciles no las he jugado a las arañas en el segundo bloque a lo mejor debería poner cementerios porque voy a resucitar yo en ellos y las ruinas las he probado el arsenal vale intentaré conseguir el arsenal en cuanto pueda es una carta pero me parece que es una carta que se desbloqueaba con cierto edificio yo quiero eso vamos básicamente el cementerio lo voy a poner las ruinas otorga un esquirla de recurso aleatorio en cada visita lo que pasa es que los los gusanos son unos cabrones voy a ponerlo para que se vea pero los gusanos tiene una posibilidad de no morir y quedarse acumulándose gusanos que es un por saco roca y pradera por supuesto tengo que activar queremos pueblo o no queremos pueblo queremos aldea porque tengo tengo ventajas de la aldea de que me recuperan vida cuando paso por allí así que por qué no a lo mejor lo dejo así y pongo campo de batalla son tesoros que no está mal masión vampírica hostia faroles solamente luchar contra dañas no me hace falta rodear la base porque en la segunda vuelta no el jefe no no genera estructuras el campo de batalla podría ser pero solamente voy a poner una carta solamente voy a poner a dañas bueno y aldeas que generan ladrones lo que estaba pensando es poner la mansión vampírica para hacerlo de los zombis y eso si no tal vez y el campo de batalla también porque no vale una carta de menos pero por qué no así está bien que es lo peor que un poco aleatorio pero vamos para allá a dar vueltecicas cuanto antes empecemos mejor cosa no puedo ponerme armadura me podría poner si estuviera mejorado y mira la puedo llevar cinco pociones puede que sea útil no puedo llevar escudo no puedo llevar espada maravilloso no puedo llevar nada de mis objetos de esos que me daban gratis ah mira mis escalíticos le han envenenado no le han bajado la defensa vale empezamos a poner montaña y nada esto va a ser lo de siempre a dar vueltas si esto no cambia ps mágicos tengo distinta vida tengo vida y vida mágica cómo va eso es la vida de mis esqueletos tal vez esto bueno por lo menos no nos cansamos por cierto vale que seas un nigromante pero porque tienes o sea qué es lo que llevamos en la cabeza porque parece la rana gustavo con peluca no sé qué quieres que te diga un olvido va a estar bien porque intentaré poner la montaña lo antes posible como siempre tengo un campo de trigo no tengo aldeas pues nada a mira librete ni más nivel del excreto es más mejor cuanto mejores esqueletos por cierto los enemigos se centran primero en los esqueletos obligado o va a haber alguno que pueda pegarme a mí directamente y me la líe parda ya lo descubriremos supongo pero necesito más cartas menos de primera vuelta más fea ¿sabes qué? me voy a guardar las praderas por ahora a ver si consigo que me den una tesorería y la pongo lo más cerca del borde posible más calidad de invocación sin duda es ligeramente mejor al máximo tienen poquita vida pero bueno escudo guay no me dan lo que quiero no me han dado ni una triste aldea tampoco ajajá ¿dónde ponemos el pueblo? al principio con sus vampiros porque por qué no nada voy a poner una primera fila de praderas va a hacer falta y no sé por qué no he puesto el campo de batalla el campo de batalla al final digamos solo puedo tener dos esqueletos a la vez ps mágico regeneración mucha más calidad de invocación y nivel del esqueleto es distinto la calidad de la invocación y el nivel del esqueleto interesante intentaré que mi calidad de invocación sea lo mejor posible yo creo pero este pueblo va a ser chungo de pelear al principio hay objetos que aumentan el número de esqueletos vale ya lo qué susto qué susto los murciégalos pensaba que me habían matado algo ya ok tenemos que mejorar bastante antes de volver al pueblo de nuevo aún me queda una poción todo va bien más niveles más mejor ahora quieto parado cementerio aquí a mierda el vampiro está en el rango no había visto el no había visto el libro menos nivel de esqueleto pero me da más estadísticas a mí a total es 0, no sé cuánto trae para acá póntelo pero es tentador que el número sea ligeramente más grande al máximo está bien la cosa ruinas qué hago yo con las ruinas oye ocurrirá algo si pongo las ruinas porque no he probado las ruinas casi nada al lado de un campo de batalla no lo parece lo voy a poner bastante por su cuenta aunque esto ya no es por su cuenta ya que esto puede generar enemigos qué más da las ruinas es que son mucansinas que estén al lado de cosas y yo pensaría que si las pusieras al lado de un cementerio porque son así como ruinas interactuarían de alguna forma pero que yo sepa no no que yo haya visto lo de la vida mágica es ese porcentaje raro que tengo que es aaaah por eso la vida tiene dos colores porque me pone vida extra al principio del combate ¿verdad? ¿eso es la vida mágica? qué curioso el libro que tengo equipado tiene un 0,79 mejor que el 0,79 este pero por lo demás velocidad de ataque yo no me he visto atacar nunca yo solo atacan mis esqueletos ¿verdad? ¿eso es la velocidad de ataque de mis esqueletos? pero esto tiene calidad de invocación también o sea que 0,54 y 0,63 ¿no? cada esqueleto tiene su propia velocidad de ataque no sé si el libro influirá o no me han dado poquitas montañas y praderas así por lo pronto la velocidad de ataque es la velocidad de invocación qué curioso entonces yo creo que es más importante la calidad de la invocación que la velocidad pero bueno en este caso seguramente que no se me mueran si pones arañas al lado si es que no me han dado ninguna araña ¿tú ves que me hayan dado alguna araña? a ver ¿pongo las ruinas juntas? es que en las ruinas se puede liar parda bueno por ahora pero seguramente no las vaya a poner una junto a la otra en el futuro las pondré salteadas las ruinas ya que tengo pocas cartas de poner pondré otras ruinas por aquí en el futuro lo que sí vamos a hacer es esto ah no no se puede convertir en páramos sangriento todo eso porque no hay sitio vaya no me han dado una triste araña las he activado ¿verdad? podría librarme de los ladrones pero los ladrones son relativamente fáciles de matar así que no lo haré lo que sí que me voy a librar es de este fuera ni pienso luchar contra ti poquita cosa en lo que muletos viene siendo ¿eh? y anillos la verdad es que está bastante cheto lo de tener lo de tener vida extra para empezar me estaba volviendo loco parecía que el colgante de plata fuera parte del mapa y digo ¿qué demonios acaba de ocurrir? pero no es que coincide justo en el hueco voy a esconder los recursos y ya está ¿qué más da? vale hemos vuelto esta vez tenemos prácticamente lo mismo que antes pero bueno más uno al número máximo de esqueletos voy a seguir leyendo por no faltarle al respeto a las demás opciones pero oh espérate que esto también está bien 20% de probabilidad de exceder el número máximo de esqueletos y hacer acudir a 2 durante la última invocación pero acudir a 2 quiere decir que superas el límite en 1 ¿verdad? y cuando el héroe recibe daño directo todos los esqueletos tienen una probabilidad del 15% de realizar inmediatamente un contraataque prefiero esta 20% de exceder el límite cuando invocas yo creo que es además cuando invocas la segunda vez me parece prefiero tener 3 esqueletos siempre y ya está aunque me van a durar poquito se están muriendo pero por lo menos tenemos flujo constante de esqueletos un segundo creo que el héroe sí que ataca de vez en cuando me ha parecido verle atacar cuando no tiene que mira lo sí que ataca pero quita 5 cuando no tiene que invocar a nada más cementerio por fin vale voy a poner las arañas aquí porque los gusanos me dan mucho asco son lo peor y no los hemos enfrentado a ellos todavía pero ahora los veréis a full de velocidad de ataque nada no yo creo que mejor cuando invoque que sean mejor las invocaciones para que duren más porque se me están muriendo pero es que me han dado objetos hace tiempo que no me dan objetos yo creo de hecho gracias menos mal si no lo digo este objeto sin embargo es peor pero bueno un esqueleto más sí por favor ahora podría haber sido un anillo que Natonga tenga más que anillos de mierda pero bueno un esqueleto más merece la pena ahora deberíamos poder tener 4 ¿verdad? eso es bueno para mis intereses no me quites ¿por qué te centras solo en mí? mira mis esqueletos mamón gracias me ha quitado toda la vida extra pero por suerte luego no ha seguido ey ¿qué es esto? ven con papá y un anillo por fin más calidad de invocación voy a quitar el anillo de evasión total no estamos esquivando nada ¿cuál será el número máximo de esqueletos? 4 no lo sé vamos a decir que sí parece que hay hueco para 4 pero no estoy mega hiper seguro mira la que se está liando ya por aquí por Dios menos mal que dos de esas cosas son cofres 7 o 9 esqueletos que locura es esa no puede ser tantos yo pensaba que con 4 estaba bien esqueletos contra esqueletos en un combate a muerte sus esqueletos son mejores que los míos no vale tiene posibilidad de resucitar como esqueleto cascado tras ser aniquilado 50% de probabilidad no me había enfrentado esqueletos en la segunda vuelta esta no sabía cuál era su ventaja uuuh quieto otro esqueleto máximo por qué no aunque ahora no los voy a poder spawnear suficientemente rápido esto tiene calidad de invocación ¿verdad? pues tira así está bien me voy a centrar en los esqueletos todo lo que pueda pero absolutamente todo lo que pueda míralo esto es lo que tienen los gusanos los gusanos cuando están en el recuadro de al lado también pueden atacarte y no solamente eso sino que encima tienen un creo que 50% de probabilidad de que no se mueran que se queden ahí para la siguiente batalla después de entre comillas haberlos matado mira que cansinos que son oh dios mío me están acribillando pierdo un esqueleto máximo pero son ligeramente mejores mis esqueletos un 24% mejores tira los gusanos los gusanos son lo peor rodeo la muralla la montaña grande si ahora la rodeo es verdad pero es que montañas grandes las pongo aquí y pongo aquí montañas pequeñas normalmente porque las montañas pequeñas las rocas no se benefician realmente de tener nada al lado o sea se benefician más las montañas grandes de tener cosas al lado y dejo que puedan tener cosas al lado y estas las pongo para rodear defensa velocidad de ataque pero no tengo esqueletos máximos pero tiene muy buena calidad de invocación vamos a probar además puedo recuperar mis esqueletos máximos por aquí pero pierdo la calidad de invocación por otro lado es que ahora mi calidad de invocación tendría que ser super guay voy a dejarlo así a ver qué pasa tengo un plan tengo un plan para mejorar praderas utiliza rocas para mejorar praderas ya pero es que voy a poner cuando no tenga sitio para poner praderas adyacentes a tesorerías voy a empezar a poner praderas por aquí porque aquí va a haber rocas y esas se van a mejorar es lo que pensé en una de las vueltas sucesivas que no he hecho aquí en cámara y mira han sobrevivido tres puñeteros gusanos ¿te lo puedes creer? puñeteros gusanos tomar más arañas eso va a aparecer al lado en lugar de aquí y va a ser peor ya está hecho ya me da igual daño 20 la verdad es que no me estoy fijando mucho en las estadísticas de los esqueletos o sea que tampoco tengo nada para comparar esos números la calidad de la invocación significa que me aparecen distintas clases en lugar de esqueletos genéricos una última para ver aquí arriba y otras ruinas que voy a poner por aquí alejadas de cualquier cosa a paso de que se fusionen con otras movidas ya hemos llegado a los vampiros pero esta vez tenemos mejores cosas esta vez deberíamos ir mejor probabilidad de que aparezcan cofres encima de enemigos muertos ah por cierto como derroté un par de veces más al esqueleto me han dado distintas ventajas una vez cogí recursos porque la última opción era coger recursos y otra de las veces cogí ventajas esas ventajas que no sabía lo que eran son ventajas que pueden aparecer en esta lista básicamente oh conservar la carta tras poner su recuadro esto estaría bien lástima que no funcione con las doradas que aún no tengo probemos dame otras tres una carga de resurrección esto también estaría bien para no perder yo tanta vida a veces hostia esto está mucheto tras matar a un enemigo el esqueleto se cura por completo su daño y sus puntos de vida aumentan un 10% hasta el final de la batalla lo único es que para el jefe no sé si me vale el jefe no sé si te invoca algo ¿verdad? por si acaso tiene muy buena pinta lo voy a coger es ligeramente mejor que el otro anillo dorado así que tira el 10% más de estadísticas y curarse para cuando hay muchos enemigos tiene que estar muy bien mira ese se acaba de mejorar ahora si me están dando cosas ruinas aquí bueno está bien que es lo peor que puede pasar oye la aldea enseguida tiene que mejorar una vuelta más me parece que le falta esto es una arpía que está volando por su cuenta ¿verdad? vale parecía que era un símbolo encima de esto si lo he visto no te creías que no lo he visto aunque tal vez los gremlins sean peores mejores que luchar nada con los ejércitos son más fáciles tengo cosas que hacer una de ellas es esto voy a empezar a poner como ya digo una fila de praderas por aquí porque luego como aquí va a haber rocas se van a mejorar ellas solas sé que si aumento la velocidad de ataque invoco esqueletos pero por ahora lo que tengo son buenas cosas o sea no sé que puedo sacrificar para poner más velocidad de ataque tampoco es que me estén dando mucha más velocidad de ataque nah esto es peor es más vida que no estaría de más pero no me voy a quedar como estoy uff algunas cosas un poco tristes vosotros dejarme no voy a poner pradera no no estoy poniendo praderas aquí porque que ocurre si pongo una pradera aquí en cualquiera de estos tres casillas que la siguiente tesorería lo tengo que poner una fila más abajo por eso las que me van sobrando las voy poniendo aquí y cuando tenga otra tesorería ya pongo aquí relleno esta por ahora no tenemos prisa tenemos recuadros de sobra para continuar luego cuando ya vea que estoy empezando a irme empezaré a poner más cosas para terminar estas tesorerías aunque tenga que poner montañas aquí para poder terminarla porque esto te da muchos recursos que necesitamos recursos velocidad de ataque interesante pierdo calidad de invocación que me fastidia pero creo que lo voy a hacer dame ligeramente más esqueletos al máximo aunque tampoco es mucha más velocidad de ataque pero algo es algo quita el gusano va por él y seguramente no se muera porque son así de desgraciados 40% de probabilidades de huir joder ¿cómo será la tercera vuelta? seguro que sean los gusanos chetísimos si los gusanos en realidad no son tan no son tan duros como enemigos pero con lo de huir al final te acabas enfrentando siempre a 4 gusanos 4 gusanos y si pones las ruinas al lado de otras ruinas 4 gusanos y otros 4 gusanos disparándote desde al lado lo cual es lo absoluto peor la aldea no ha terminado de mejorar aún sin embargo que es lo peor que puede pasar vamos a hacer otra aldea maldita creo que en esta vuelta la otra aldea ya va a dejar de spawnear cosas pero si no puede que la haya liado la parte de los gusanos es súper lo peor no tenía que haber puesto dos seguidas más velocidad de ataque y además es mejor esqueletos siempre pues por este lo cambio y este también lo voy a cambiar vamos a probar invocar un poco más rápido a ver qué tal las ruinas las he puesto porque no las no las he visto o sea no las hemos puesto ningún otro día pero seguramente las ha quedado quitando realmente nivel esqueleto cuánto nivel esqueleto tengo más 4 con 18 me quedo como estoy me parece a mí no había visto este anillo no me hace la pena dejar de darme campos de trigo ¿no veis que no los puedo poner? ¿qué eres tú? eres bastante malo un olvido me va a venir bien por si no me fallan las cuentas tiene que salir de estar dentro de poco ¿hemos matado a los dos gusanos de antes? no me lo puedo creer no me quedo igual macho no pasamos de nivel 4 a nivel 5 me prefiero lo que tengo anda no me voy a enfrentar a arañas en segunda vuelta enredo inmovilizan al objetivo qué capullas prefería que simplemente murieran sin hacer nada que es lo que suelen hacer ¿por qué no me dan otra tesorería? eh quieto bien esto ha mejorado menos mal toma arañitas empezar a aparecer aquí por favor o aquí una de dos nigromante para empezar parece que está bastante bien la verdad como clase no te voy a mentir una nueva aldea maravilloso la estaba esperando aquí se eh ha venido una gárgola ¿cuándo? guay ya no es un gusano aunque los gusanos están más blanditos 16% de velocidad de ataque sí que es lo peor que puede pasar lo que pasa es que ahora me he centrado mucho en la velocidad de ataque puede que eso no sea bueno tampoco porque ahora a lo mejor la barra voy a evadir menos o yo que sé o a lo mejor mi nivel de invocación es bastante peor que es no te creas que me van a dar otra tesorería no les apetece cementerio con vampiro no se conviene en nada raro, ¿verdad? porque lo he visto demasiado tarde cuando he puesto eso ¿qué más da? ¿qué es lo peor que puede pasar? ahí estabas te estaba esperando ¿qué es lo peor que puede pasar? aquí empieza a haber demasiadas cosas eso me pasa por haber puesto mal lo de las arañas he subido de nivel dios, no me he dado cuenta supervisor 5 por bucle por recu... esto... estas dos me gustan la verdad invocar dos esqueletos de una de más más esqueletos más esqueletos siempre más esqueletos más mejor de toda la vida sigo sin tener lo que quiero es ligeramente mejor que lo que ya tengo así que... pero no tiene tampoco nada especial para ser naranja ese amuleto tengo tres praderas si me sale una está completo pero la tesorería no tiene ganas de aparecer ¿cuánta velocidad de ataque tengo? 40 creo que puedo sacrificar una poca a ver si defensa y nivel esquelético empezó a subirlo un poco más la parte buena del ladrón es que parece que te dan más como te dan todo a la vez cada vez que terminas una vuelta es más satisfactorio vale, si pongo otra aldea más van a aparecer ladrones pero bueno lo voy a hacer los ladrones no son muy difíciles de matar me acabo de dar cuenta esto pretende ser una bufanda yo sigo viendo la cara de la rena Gustavo y es que os diga que iba a hacer ponerle un campo de trigo creo que no lo había puesto un esqueleto máximo pierdo un poquitín nivel de esqueleto pero casi nada y esto que se supone que es un anillo más que mucho He invocado al arquero porque me ha salido lo de superar el límite O es que ahora mi límite es 5 ¿Cuánto es mi límite de esqueletos? 4 Pues me ha salido lo del extra Guay Los ponen ahí al lado Los que no caben Es una rana O sea es la rana Gustavo Todo es verde Está clarísimo ¿Qué coño ha sido eso que ha sonado? ¡Ey! ¡Por fin! Ven para acá Pon praderas Más misiones vampíricas La verdad es que no quiero Porque va a ser arriesgado ponerlas por aquí Así que aquí estás bien Nada ¡Ah! El fantasma de un fantasma Es verdad esto podía pasar Esta zona de que me tendría que dar tesoros Tampoco te dirá que me está dando mucho Fuera de lo normal Arañas ¿Dónde necesitamos arañas? ¿Dónde queremos arañas? ¿Pasa algo si pongo arañas en los sembrados? Tal vez aquí hay demasiadas cosas No tiene que haberlo puesto precisamente aquí Pero ¡Bah! ¿Ocurre algo si pones muchas mansiones de vampiros juntas? Nunca lo he probado No me digas Se supone que si pones varios vampiros cerca Hombre, siempre puedo poner una fila aquí A ver qué pasa Pero van a ser muchos vampiros en esta zona ¡Eh! Que es lo peor que puede pasar Ahora pongo una tercera aquí Lo que pasa es que si pongo una tercera aquí Pueden empezar a poner vampiros Los vampiros me van a aparecer junto con los gusanos de los huevos Va, ¿qué más da? Hemos venido a jugar Tengo las cinco pociones Las cosas van relativamente bien Pero no me ha enfrentado todavía este jefe Y no sé yo Vamos a ver Estas ruinas se van a ir donde yo les diga No las pienso ni poner Son demasiadas Y ahora como ya estamos acercándonos al jefe Voy a terminar esta fila de praderas Me temo Quiero esos recursos Por favor Y posiblemente Mejor calidad de invocación ¿Eh? Pierdo un poco de nivel esquelético Pero apenas Nada Y un esqueleto máximo Eso es un problema Es que me voy a esperar No pienso poner ruinas al lado del jefe Por favor Que le den a los gusanos Joder Pierdo Pero esto es bastante más nivel Ah, estos son objetos que me dan Para el almacén ese Que nunca sé qué hacen ¿Más aldeas? No, si pongo una aldea aquí Y quiero hacer la fila de vampiros La liamos Ah, que es lo peor que puede pasar Aún no tengo los vampiros Es un problema para el futuro Vaya, por Dios Justo van y me los dan ahora Sí, pero aún me queda Una vuelta más que hacer Para terminar de Para terminar la aldea esta ¿Puedo poner los vampiros Después de pasar por esta ranura? Que es enseguida Ahora lo puedo hacer A ver qué ocurre ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada Parece que poner tres vampiros juntos No hace nada Esperaba que se convirtiera En una super mansión O algo así O eso hay que poner Más de tres juntas Pero no creo Lo he puesto aquí junto Porque esperaba Que, no sé Alguien me ha dicho Que a lo mejor pasaba algo Pero no pasa nada No pasa nada de nada Lo único que pasa Es que ahora tengo más vampiros Que nada En todas las peleas Por aquí abajo Pero oye Hay que experimentar Tengo que mejorar Mi vida extra Me la quitan enseguida Ahora Será por cementerios El jefe El jefe tiene que aparecer En esta vuelta Seguramente Voy a enfrentarme a él Pero no prometo Que no vaya a morir Tristemente Ahora Una ventaja Que antes no tenía Me parece Que ahora sí que tengo A lo mejor A un edificio Es que Cuando te vas a enfrentar Al jefe Te curas antes Ya que pasas Por el campamento Y antes no te curabas Lo cual Puede ser bueno Más vampiros No ¿Sí? ¿Por qué no? Aquí que no van a hacer absolutamente nada De efecto aquí arriba Pero bueno Cosas de nivel 7 Me vendrían bien Especialmente anillos Que los tenemos ahí Desde hace un millón De años No No Creo que tenía que haber puesto aquí Para terminar el círculo Pero bueno No sé si realmente Las esquinas cuentan Como que está Al lado de la montaña Imagino que no Pero por si acaso No No te atreverás Confío en mis esqueletos Aunque me gustaría Tener más que 3 Pero como no me están Dando objetos No sé qué voy a hacer No necesito más montaña Juego Necesito una tesorería Tío Deja de darme amuletos Por favor Hay más objetos Aparte de amuletos Vale Tenemos un anillo del 6 Pero es azul Por lo tanto Es mierda Porque me da Un esqueleto máximo Perdón Retiro lo dicho Alegremente Quiero ese esqueleto máximo Me da igual Que las otras ventajas No sean tan buenas Prácticas de campo 0,25 Al nivel de los esqueletos Por bucle Comenzando con el bucle En el que se recibe El rasgo O sea Ahora mismo No vale para nada Y lo quiero para el jefe Eh Los primeros esqueletos Que invocas en un día Son reforzados Y los días Pasan bastante rápido Y esto Es una tontuna En mi opinión Así que Mejores esqueletos En el principio del día Ahora me están dando Anillos Bastante calidad de invocación Pierde un poquito El nivel del esqueleto Pero es bastante calidad De invocación Se lo voy a poner Ya lo he hecho De hecho Esa ventaja Al principio hubiera venido bien Pero claro No me la han dado al principio Y la verdad es que No voy a durar mucho más Del jefe No voy a dar muchas más vueltas Si es que doy alguna Si es que supero al jefe Claro Que no está claro Que hago con estas puñeteras praderas Oye Esta pradera Ah no la puedo poner aquí Digo Técnicamente está al lado de cosas La gargola tiene un chorro vida Me matan muy rápido Los esqueletos supuestamente defensivos No Solo me quedan dos potis Voy a tener que poner praderas Donde sea Ahí está Esta música no está mal Pero la del jefe Mola más La del primero Necesito recuperar esa vida No voy a poder recuperar esa vida Voy a morir Al jefe Ni me puedo enfrentar No realmente Me siento que me han dado objetos Bastante malos ¿A estas alturas No debería tener algo más De nivel En las cosas? Las aldeas Las aldeas te curan Eso es verdad Voy a poner una aldea Tío Tío Cuatro Cuatro y cinco ¿Qué hago yo con cuatros y cinco? Eso ahí ya da igual Puede que tenga que utilizar un olvido Para matar enemigos Antes del final Si quiero no morir Vaya Libracos de nivel cuatro y cinco Cuidado Puede ser que al ladrón le den mejor nivel de equipación Por ser un ladrón o algo así Nooo Eso no Agh Más arañas Quiero mejorar esto Puede ser que sea mala suerte De todas formas seguiré Ahora sale la tesorería Vesta la porra Pero me las veo muy chungas Para enfrentarme al jefe La verdad Pero lo intentaré para verlo Aunque sea Que es que no lo he visto Tal cual Nota mental Esto se acaba ya De repente montañas Por aquí al lado Vamos a ver si puedo terminar este círculo De lo que sea Aunque muy probablemente muere Y no consiga beneficiarme De las ventajas que me dé eso Pero da igual Agh Qué malo, ¿no? Aunque es bastante PS mágico Mira lo rápido que lo pierdo ¿Se centran más en ti Cuando tienes el escudo o algo? ¿O es que simplemente no tengo Esqueletos invocados? Que esa es otra Uf, qué bien Tenía que haber puesto Esas dos montañas juntas Si hubieran ganado ventaja Llegamos al jefe Que es lo peor que puede pasar Y esto es mi inventario Ya no puedo hacer ningún cambio Esto tiene evasión Creo que voy a cambiarlo Total Apenas me da tantas ventajas el amuleto A ver si sobrevivo Tengo un revivir Eso ya lo sé No sé si va a ser suficiente Hola Te juro que esto ya digo No parece una bufanda aquí ¿Y cómo se te ha quedado el pelo blanco y por qué? ¿Podrías parar por favor? Hay que dar vueltas No puedo parar Siempre dar vueltas Así que tú eres el responsable de todo este lío ¿Para el qué? Parar de dar vueltas Parar de hacer todo esto Resistirte Luchar por el viejo mundo Él lo borrará todo igualmente Lo siento Pero así debe ser Vaya A través del misterioso Él Supongo que no me vas a explicar A quién te refieres ¿Por qué no iba a hacerlo? Me refiero a Dios ¡Ej! Lo sabía Siempre el jefe tiene que ser Dios Tenemos que matar a Dios Él creó miriadas de estrellas Galaxias y... ¿Pero qué estoy diciendo? Él creó todo Ahora está destruyendo su creación Eso es lo más absurdo que he oído nunca Y créeme He oído un montón de cosas absurdas ¿Por qué querría Dios destruir el mundo? ¿Eh? Eso es lo que tú llamas Rías Una pregunta tonta ¿Crees que tenemos derecho a discutir los motivos de Dios? Es Dios Por Dios No digas el nombre en vano Por favor Si lo ha decidido Pues tiene que hacerse Eso significa que hay un porqué Y un significado En lugar de mostrarle tu rabia Y tu ira Deberías darle las gracias Para... Por la vida que has tenido Y pasar el tiempo Que te queda Despidiéndote del universo No, espera No me cuadras Si todo eso es verdad ¿Por qué aún puedo resistirme? ¿Por qué puedo restaurar este mundo pieza a pieza? Es muy lento Pero puedo hacerlo ¿Quiere eso decir Que tu Dios está reconsiderándolo O es que no es un Dios de verdad? Ya que puedo desafiar su voluntad Tus palabras están huecas Trata de encontrar una razón para pronunciar Tu insignificante no Tratas Lo siento por ti Y por tu mundo Pero tus esfuerzos son inútiles No puedes frenar la Guadaña de Dios Con una sola brisna de hierba Acabaré contigo personalmente Por las buenas o por las malas Quizá una brisna de hierba No pueda frenar a una guadaña Pero puede colarse en tu zapato Y hacerte daño Bueno Las metáforas no son lo mío Veamos si tu Dios Te está protegiendo realmente Pues hombre Cuando derroté Luego al Cuando derroté al esqueleto Luego Revive como una especie de clon Suyo O sea que Ah mierda No puedo completar esto Hubiera sido bueno Completar esto Así que aunque lo matemos Va a volver a revivir Para que haya un jefe En esta vuelta O sea que Oh También invocas cosas No vale Invencible No puede ser objetivo Anda y que te den Eso no vale Eso son muchas trampas Aparte creo que le estamos disparando Eso son escudos Tiene escudo para siempre Tiene escudo para siempre Y se van regenerando Súper rápido La única forma de vencer Es hacer mucho daño Muy rápido Es atacar rápido Y no sé si ataco Suficientemente rápido ¿Cuál es mi velocidad de ataque? 12% Solo al final bajé eso Eso es malo No invoco suficientes esqueletos Aunque bueno No Está aumentando el número Poco a poco Puede que sí Puede Interrogación Pero ya no tengo escudo mágico yo Esqueleto arquero Este está esperando Ese va a ser el bueno Va a ser el héroe Que nos dará la victoria Eh Va bajando la vida Poco a poco Pero va bajando la vida Tiene alma ¿El jefe puede convertirse en fantasma? Espero que no Puede Vamos arquero Mátalos a todos Y tú invoca rápido Por Dios Que si no me pegan a mí Y no quiero que me peguen a mí Au Muérase Por favor Porfa Ey Fácil A la primera Es la primera vez Que me enfrento a este jefe De verdad Porque me daba miedito Y no me he metido Contra él todavía O sea Que claro Que la clase nueva Esta yo creo que está Bastante chetilla Así que Perfecto Duele Duele mucho Cada vez Es como la primera No me acostumbro Como que ya te has muerto antes Yo no te he matado esta vez Todavía Al esqueleto si le he matado a varias Pero a ti no Ya no es muy agradable morirse Así es como le siente todo el mundo ahora mismo No es precisamente maravilloso Como te habrás dado cuenta Ahora estás Espera ¿A qué te refieres con cada vez? Ah Es que no es la primera vez Mi fe en el todopoderoso Me devuelve a la vida Una y otra vez Para que cumpla con mi gran misión Divulgar su palabra Y predicar la humildad La obediencia Y la aceptación De la salvación Que nos ofrece Y siempre fracaso Joder Si lo llego a saber Me enfrento antes a ti Entonces Y solo quedan cadáveres De los herejes En lugar de conversaciones Y mi cuerpo sin vida Entonces ¿Por qué no puedes entender Que el deseo de sobrevivir Es una parte esencial De este mundo? No sé cómo Pero has cometido un error Interpretando el propósito Del todopoderoso Cometer un error Yo es imposible Creo en ello Yo soy la propia fe No necesito saber O comprobar Nada Creo que estás siendo Un poco hereje Con todo lo que estás diciendo ¿No? Pero vale ¿Y tú qué intentas conseguir? Nada volverá a ser como antes Ni por asomo Va a ser mejor Habrá muchas más granjas Que coloque Yo mismo No sé Quizás sí Aún puedo intentarlo Eres un iluso Eso es lo que Eres Volveremos a vernos Ya lo sé Porque ahora tendré que farmear Esta segunda vuelta En varias veces Para poder seguir Desbloqueando cosas Pero Déjame descansar un rato Parece que se ha ido Me cuesta creer Que su cadáver Vaya a volver a la vida Pero ya lo has visto Que ocurre con el esqueleto Pero aunque lo haga Debería enterrarla Como es debido Y ahora me dan cosas De nivel 9 Bestia la porra Ventajas Para futuras vueltas O Recursos Al golpear Un héroe puede invocar Un relámpago de sangre ¿Cómo es un relámpago de sangre? Con una probabilidad Indeterminada Completamente al azar Vamos Suena interesante Interrogación Al matar un enemigo Leir recibe una Carga de vitral Que puede protegerlo Con una probabilidad Del 20% 3 vidrieras ¡Hostias! ¿Puedo tener yo Las vidrieras del angelote? Con cada construcción Leir tiene 8 puntos De daño A 100 de cenar por bucle Están bien las 3 Porque he construido Muchas cosas Y además Es 8 puntos Por edificio Y por bucle Aquí pone 8 puntos De daño Dicen que Que es experiencia No daño ¿Seguro? Porque si es 8 de daño No puede ser Es demasiado ¿Verdad? Es Mucho daño Además No sé Si Le afectará Al nigromante Lo del relámpago No sé cuánto daño hace No sé qué hace Exactamente El escudo Suena muy Pero que muy bien La verdad Lo voy a coger El escudo Me ha gustado Pues me parece Que me voy Por donde he venido Porque otra vuelta más Aunque puede que la supere Va a ser Hiper mega larga ¿Verdad? He puesto Demasiadas cosas Vamos a ver Si podemos construir Algo en la ciudad Bienvenido de nuevo Eres un trozo De cristal Eso es un trozo De cristal Es una habilidad Nueva que he cogido ¿Eso que te sobra Sale del hombro? ¿Qué? Ah, ni me había dado cuenta Y no es porque tenga Una gran tolerancia Al dolor Estoy un poco en shock La verdad He conocido Una predicadora loca Vidrieras Aureolas Aureolas Y siluetas de ángeles Por todas partes Un holgorio celestial Podría decirse Déjame adivinar Todos somos pecadores Y ahora estamos condenados A enfrentarnos A la ira divina Y al apocalipsis ¿Verdad? Y que solo a un momento Muriendo podremos salvarnos ¿No? No exactamente Pero un poco sí Más bien que Dios Ha decidido acabar Con su creación Tiene que hacerse Ten más paciencia Tiene que hacerse No es que tenga Que hacerse algo Aunque a lo mejor Si quiere construirse Un chalet Bueno, tiene sentido Si lo piensas un poco ¿Quién más tendría El poder de hacer algo así? No sé mucho sobre Dios Pero seguro que Él sería capaz De hacerlo En un instante Es decir Que ya estaríamos Todos muertos Ya no existiríamos Aunque la sacerdotisa Estén lo cierto No es razón Para rendirse ¿Quién ha soltado al perro? ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Pues a lo mejor Es el tercer jefe Sí, ha sido horrible Como que alguien Que viniera por mí Ahora te lo digo El jefe El jefe es este Pero creo que el perro Es su mascota Los enemigos Tienen de 2 a 3 habilidades Además 5% más de fuerza Ah, aquí técnicamente Tenían 5% menos de fuerza Aunque Si lo usas como base Sería como 0, 5 y 10 Pero bueno Ah, y los enemigos Aumentan un 4% Por bucle Ouch Lo bueno es Que dan más recursos Ah, y hay cantidad Máxima de recursos No me había fijado Vamos a construir Cosas No sé si me voy a poner A dar vueltécicas Granja Tengo 2 Vale Cosas que no he construido Recordarme Cuál era la construcción Esa que quería yo Para poder Tener más objetos De equipación Para que me den La carta esa dorada El almacén No será verdad Ni siquiera puedo hacerlo Esto es límite De los objetos Del campamento Nada Esto ya he construido Una Recordar No será aquí Desbloquea la enciclopedia De todas formas Voy a tener que desbloquear Esto para desbloquear Otras cosas Armería ¿Dónde está la armería Siquiera? Estoy ciego O algo No la veo Arsenal Desbloquea la carta dorada Arsenal Si el centro Si el centro de información Está construido Por lo tanto Tengo que construir El centro de información Que no lo tenía construido Pues ya está Lo vamos a construir Me cargo una granja Creo que no quiero cargarme granja Lo voy a construir por aquí Bueno esto es lo que hemos podido aprender El mundo consiste en oscuridad Y fragmento de tus recuerdos Por un periodo de tiempo Bastante corto Nada es estable Eso ya lo sabíamos Pero esto no es del todo cierto Unos recuerdos clave Que cambian todo drásticamente Gracias a mantener Un registro de tus expediciones Estamos uniendo Las piezas del puzzle Sería mucho más fácil Si todo no fuera tan deforme Recuerda Todo conocimiento es valiosísimo Así que no te olvides De compartirlo Juntos decidiremos Cómo aprovecharlo De la mejor manera Y lo que no sepas Invéntatelo Ah Es literalmente Un registro De todo lo que hemos visto Ah Qué útil No La verdad es que no Si mejoro esto Me dan más anuladas de objetos Que por cierto No sé si he equipado Las ranuras extra Que conseguí Tengo más ranuras ¿Qué quiero? Esto de los relámpagos Suena curioso La verdad Un punto de vida Un 1% De puntos de vida Por superar la fogata Pero los puntos de vida Máximos Se producen un 2% Respecto a la cantidad Básica Pues he pensado Que no merece la pena Anda Los vampiros Hacen menos daño Que le den a esos vampiros Y un guijarro No merece la pena Aunque esto De redirigir los relámpagos Pero es que No me he puesto El templo borrascoso nunca Así está bien Tampoco son porcentajes Muy pequeños Creo que no merece Muchísimo la pena Tal vez más pociones O si mejorara esto Que no puedo ¡Ajajá! Equipación básica De cualquier clase Eso me mola Lo que pasa es que Piden muchísimo Y si quisiera construir A ver Dejarme golipmear ¿Qué era lo que quería construir? Ah Río y bosque El bosque Y no sé si el río También Son cartas Que se ponen Fuera del mapa Y esto Tal vez sería bueno Bosque y matorral Y río Pero no sé Que hacen cada una De ellas Y la biblioteca Desbloquea la carta Librería Y desbloquea La carta de oro No sé qué Que no sé qué hace Guay Lástima no saber Que hacen esas cartas Atalaya Esto lo puedo construir Un ballestero Te ayudará Desde cada torre En batallas En recuadros Adyacentes A la fogata No contra jefes Lástima ¡Uh! Esto me gusta Atalaya Quiero arqueros Por supuesto ¿Cómo no voy a querer arqueros? Bonita estructura Robusta Útil De fiar No dejo de repetírmelo Casi he empezado A creérmelo Mis chicos están entrenados Para ver bastante bien En esta niebla Te ayudarán en combate Si estás dentro del alcance De una ballesta Y los cuales Dormirán mejor de noche Puedo garantizar Su seguridad Los civiles Los civiles Joder Madre mía No es una fuente Muy fácil de leer De todas maneras Y esto se puede mejorar Para que Dime que tiene más rango ¡Oh! Me gusta Voy a mejorar Las atalayas Todo lo que pueda Me he quedado sin madera Pero esto lo mejoraré Vaya que si lo mejoraré Luego construiré El bosque Y lo que sea Pero esta mierda Es buena Que me ayuden arqueros Si por favor Vale Vamos a ver Las cartas Porque ahora tengo No sé cuándo He conseguido El desierto No sé que he construido Para que me lo den Pero bueno es Y estas Son las dos cartas Doradas Parecen doradas Solo puedo tener Una de ellas Solamente puedo tener Una de ellas a la vez Y no cuentan Para el total Curioso El lugar de descanso eterno Donde un antiguo lineje familiar Aquí se rinde O meneje a los muertos Etc Tres puntos de vida Por cada enemigo Con alma aniquilado Elimina el bonus De punto de vida Por armadura Otorga una resurrección Tras la muerte del héroe Crea una ranura adicional Para objetos Reduce su calidad Un 15% Jodío Tienen que tener Algo negativo siempre De todas formas Lo quiero Más objetos Es más mejor O sea Que me van a dar Peores objetos Pero Solo puedes tener Una carta dorada Si yo la había deducido Lo que no sabía Es que no contaban Para el máximo Lo cual es bueno Esto puede ser Interesante Bastante O sea Va a ser cojonudo Porque voy a poder Empezar a desbloquear El resto de ranuras Y eso va a ser Muy bueno Muy muy bueno Y además Con el ladrón Que te llevas Muchos objetos De una Seguramente sea cojonudo Desierto ¿Qué hace el desierto? Reduce los puntos de vida De las criaturas Y no sabemos Lo que hace Las dunas Pero Imagino que algo similar Y sabéis Que es lo mejor Que voy a poder combinar Desiertos con praderas Para que las praderas Se mejoren El calor del desierto Lo quema todo a su paso No solo a ti O sea Que a ti también Vaya por Dios De todas formas Voy a ponerlo Porque voy a poder Alternar desiertos Y praderas Para que las praderas Se mejoren Porque ya van a tener Algo al lado Siempre Así que eso Alternaré Desiertos y praderas Así con un poco De suerte El beneficio De curarme Mucho cada día Contrarrestará A esto Espero Tal vez Aún así No voy a dar Más vueltas Hoy Lo que sí que voy a quitar Son las ruinas Detesto las ruinas Pongamos Pongamos árboles Con su arboleda Sangrienta Esta va a ser La configuración Que lleve seguramente Los pantanos Neh Me dan un poco igual Podría poner Cristales O faroles Pero creo que Esta va a ser La base Que voy a usar Y daré alguna vuelta Seguramente Fuera de cámara Nada El fin de semana Intentaré continuar Continuar con Tupo in hospital Que no sé Si voy a poder hacer Tampoco mucho Live stream El fin de semana No os voy a mentir Así que Y daré alguna vuelta También en el Loop Hero Daré alguna vuelta Fuera de cámara Para conseguir recursos Pero no construir edificios Los edificios Los construiremos Para que se vean Así que Daré alguna vuelta Y poco más Nos vemos Me temo que ha sido cortico Ayer también fue corto Pero bueno Pero Ea Es que no Tengo ahora mismo Mucho tiempo Nos vemos El fin de semana O la semana que viene Ya veremos Hasta luego Oye esto lo puedo mejorar Esto sirve para algo La verdad es que no Los objetos del campamento La verdad es que Me parecen un poco tontería Pero bueno A lo mejor soy solo yo Nos vemos el próximo día Hasta luego Adiós